dames y caballeros sean bienvenidos a un vídeo más aquí en lucha libre se le conoce su servidor israel bala y que más estamos iniciando estamos arrancando sean todos bienvenidos porque hoy vamos a disfrutar de una buena lucha que se vivió en tepatitlán jalisco así es nada más y menos van a disfrutar de algo sensacional y en esta ocasión nos está acompañando el buen host daniels muchísimas gracias que dieron el bala así como iniciamos este gran evento la lucha sobre estelar desde tepatitlán jalisco y mientras tanto ya vimos el ingreso de sangre azteca y mostra también y no podía faltar con los perros del mal aquí está ingresando mister águila y el mosco es la de no más ven más mejor danes ahora sí que está ingresando el modo el mosco es ex fly pero estamos viendo mister águila quien tepatitlán ahora sí que nada más y menos de los perros del mal de los últimos y ve como tan solo el público se acaba de aprender con tan solo ver estos dos luchadores tan emblemáticos si es luchador muy emblemáticos que han marcado historia los perros del mal nací perris nací para ser elegido y nada más y menos así está ingresando el mosco es laico pues nada más y menos uno de los luchadores que ha ha sido motivación para muchos luchadores y así vamos a esperar a lo siguiente de esta noche así es muy bien jos daniels y nada más y menos tenemos muy grandes sorpresas ahí es como tan solo están posando ante las cámaras de lucha libre seleconce pero bueno más por primera vez aquí en lucha libre seleconce estamos viendo a taurus está llegando taurus este luchador que se convirtió ganador de la copa héroes inmortales de antonio peña luchador de la tres veces estelar que ya lo hemos visto en impact west in a ten ayer eeuu y aquí lo estamos viendo independientemente llegando a producciones tc el mismo taurus ese taurus está llegando al cuadrilátero ahora sí que en esta lucha estelar nada más y menos mi buen jos daniels estamos viendo como el público se está llenando de sorpresas y estamos viendo cómo llega espectro júnior el hijo del espectro júnior este luchador que salió de monterrey y que nada más y menos es campeón completo de promociones impacto y también que se ha convertido campeón de la arena local para este luchador que ha llegado pues nada más y menos para innovar su propio personaje claro que sí muy bien jos daniels ahora sí que ahí lo estamos viendo el hijo del espectro júnior ahí es como tan solo está posando ante las cámaras y estamos viendo a un charles rockstar llegando también al auditorio miguel hidalgo posando ante las cámaras y pues tenemos grandes sorpresas es como que ya siento quién va a llegar pero espera que si no me equivoco tiene que estar sí o sí el zorro y tiene que estar el zorro tiene que el zorro estaba aquí está llegando el zorro uno de los ganadores del rey de reyes está llegando el mega campeón en su momento de triple a y así es como lo recibe el público muy querido el mino zorro perteneciente en su momento como el clan caos y no más mejor daniel es como el público lo está recibiendo con los brazos abiertos ahí es como tan solo está posando ante las cámaras también porque no ahora sí que esta lucha estelar va a estar muy buena recordando que unos pequeños ligeros cambios los años pero de como tan solo apenas ni siquiera ni siquiera ha iniciado la lucha y ya están subiendo objetos como sillas y ese tambo creo que sí creo que todavía comenzó la lucha y ya están subiendo ese tambo un cambio claro que sí como tú lo comentas y va a estar presente el tóxico de the freak family y al parecer están presentándonos esta noche a sangre azteca y así es como comenzamos todos en contra de la lucha no del consejo de lucha libre el mismo sangre azteca ese sangre azteca rápidamente se va directamente hacia de taurus lo lleva con ese raquetazo se lo acaba de regresar ahí estamos viendo que se regresa el esquinero pero así es como tan solo continúa va una vez más ve como la acaba de cambiar la jugada esa cachetada perdón hacia todo el rostro va directamente y una vez más oye esto se se ha calentado un poquito vamos a ver cómo lo llevan tras las mismas cuerdas y lo arrolla el mismo taurus brinca por encima de su oponente el mismo taurus está tratando de arrollar al mismo sangre azteca busca ese túnel así lo encontró pero inmediatamente le da ese pase brinca una vez más por encima de su oponente sangre azteca la experiencia del consejo de lucha libre llegando aquí a tematitlar tratando de invadir esquiva el golpe lo estrella en el esquinero pero tabú se trae al esquinero así sangre azteca lo busca con ese enganche sangre azteca ha sabido muy bien responder en estas acciones también taurus taurus rápidamente hacia las cuerdas ve como tan solo lo acaba de amagar con ese enganche ahí estamos viendo que se le acaba de levantar una vez más pero error lo lleva hasta la lona al centro del cuadrilátero lo derriba le aplica la misma dosis porque no se levanta una vez más y se ven las más caras luchadores peso completo que los hemos visto contemporáneamente en diferentes empresas de lucha libre estos han marcado historia espera espectro y uno oye y monster también no pasa todo que estuvieran arriba de in qué pasa qué pasa jose danes así es como tan solo monster acaba de ingresar base al mismo el hijo del espectro y uno pasa por arriba de él así es como tan solo lo acaba de amagar pero ve como lo lleva con esas tijeras oye inmediatamente el hijo de espectro y uno ha llegado muy inspirado charly rockstar ante conocido como charly manson trata de tomar la ventaja inmediatamente busca esas pinzas hacia la misma lona saque mantequilla cuidadito miseráguila hace también con esas tijeras y cuidado con el oh filomena filomena que le acaba de explicar pero menos más como lo acaba de llevar con ese mosco mosco es fly con esa patada de chilena así como tan solo monstruo ingresa y recibe con los brazos abiertos a mosco es fly el mosco es fly lo llevan ahí con enganche este luchador que es peso completo no ha perdido la agilidad pero vemos como se lanza como si fuera una una sillita ve como tan solo lo acaba de aplastar inicia el conteo número uno número dos pero nada porque mosco acaba de reaccionar justo tiempo ahí estamos viendo como taurus una vez más se va a se va a enfrentar hacia el mismo monstruo se está preparando lo lleva rápidamente hasta la lona pobre de monster lo han llevado sea lona pero el mismo taurus está buscando las mismas resultantes las cuerdas escalita al cielo enormemente lo ya con ese enganche de monster parte de the frank family y así lo ya con esa patada blanca trata de invadirlo así ha tocado la misma lona ve nomás como tan solo lo están presionando tan solo lo está de sacando de órbita ahí estamos viendo como acabamos de enfocar una vez más para aclarar las imágenes lo está pasando de costa a costa esquina a esquina se acaba de esquivar ese lazo lo acaba de derribar lo tiene que es lo que estará tramando este hombre está tomando la altura ahora sí que taurus no reacciona llega con esa con ese movimiento producciones de se lo hace posible gracias a todos los acompañando en esta transmisión a través de lucha libres de la gonce vemos como demostrar tratando de que toda la cachetada se la dan con todo orgullo se la vuelven a dar monster vuelve a hacer lo mismo toma y daca está pegando un recio bastante más como se acaban de crear dos bolas humanas bastante mi manjos rápidamente una vez más repiten la acción se acaban de chocar así es como tan solo frenan el mismo monster está bastante cansado pero el mismo taurus dice que se repita porque no vea como ya con esas patas en cascada el referí se queda se quita rápidamente levanta los puños al cielo lo sorprende con esa filomena charlie rockstar está dominando pero ahora sí que le está pagando el escándalo el show está llegando el hijo del espectro júnior el hijo del espectro júnior uno de los luchadores que ha llegado a norteamérica el dominio de los independientes ha llegado posiblemente lo podemos ver lucha libre triple a en uno de los momentos aquí un año o más cercano pero vemos cómo lo está impactando charlie rockstar este luchador que parece que tiene mucha afición parece que lo recibe muy bien pero el espectro júnior bien inspirado lo reciben con patada de cabrito tremendo bloqueo de patada charlie rockstar no se deja pero vemos como lo reciben con patada blanca el hijo de espectro júnior también lo llevan con patada blanca pero decodificadora así también lo llevan a salelona esa decodificadora mi manjos danes pero espera taurus acaba de ingresar al cuadrilátero para poder así interrumpir las acciones filomena que la acaba de conectar zorra taurus taurus y charlie rockstar van hacia el hijo del espectro júnior con ese juego de cuerdas lo reciben con esa patada se preparan y ve como tan solo lo acaban de aniquilar oye pero qué velocidad del hijo de espectro júnior gran dominio ha mejorado mucho su en su cuerpo físico y vamos a ver inmediatamente cómo lo llevan de esquina a esquina de costa a costa el hijo de espectro júnior trae agilidad se topa ahí con el zorro también lazo de charlie rockstar vamos a ver cómo lo es la estrella en el esquinero y viene charlie rockstar o rodilloso hacia la cabeza ve nomás manjos danes como tan solo está llegando se está preparando posición de guerra porque no y ve como tan solo el mismo charlie rockstar lo prepara y lo acaba de impactar tremendo golpe que le acaba de dar el zorro parecía que trae una espada de esas de de ken donny le dio directamente la cabeza al mismo espectro júnior el mismo moscú es la joya mister águila me que está ingresando ese tambo no está ingresando y le da la cabeza lo acaba de impactar ese tambo es el mismo charlie rockstar y estamos viendo mosco y el mismo mismo mister águila como tan solo el moscú es fly le está haciendo segunda y se está preparando está apuntando rápidamente dispara y lo recibe con esas estacas inmediatamente así lo llaman salón a mister águila está buscando contra tres cuidado con the frank family una de las acciones que han llegado en arena mesa dominando muy bien la lucha libre así también con el mismo super fly que ha sido parte de siete de esta agrupación el mismo monster uno luchó despueso completo lo llaman con ese lazo busca una vez más pero sangre azteca lo llaman a la lona ahora sí que lo que viene hoy sentonazo en las sentaderas para mister águila ve como lo acaba de dar ese golpe ahí estamos viendo dos contra uno pero taurus taurus está ingresando para interrumpir este conteo también en compañía del hijo el espectro pero ve como tan solo le acaba de impactar con este tambo en toda la cabeza y estos dos hombres se están preparando están preparándose para volar pero espera les acaban de quitar les acaban de quitar el suelo y ahora sí se encuentran abajo del cuadrilátero ahí estamos viendo desde la cámara panorámica como moscos fly está tomando impulso y ve como tan solo los acaba de engañar pero espera tan solo parte del espectáculo porque el solito se condenó oye a todos los estoy viendo muy ruidos muy ruidos el único perro que vuela mister águila antes conocido como papi chulo volando como tan solo acaba de volar el mismo mister águila estoy viendo cuidado no lo espera como que no se ha dado cuenta quién está detrás de él el hijo del espectro júnior lo estás echando ve rápidamente y lo acaba de llevar con ese golpe así es como lo saca de órbita va directamente hacia él lo va a levantar pero bueno más el zorro le está apagando la fiesta oye este parece que trae una espada el hijo del sol el mismo zorro parece que trae una espada pero cuidado espielanza de la luz ve como tan solo se acaba de equivocar ve como tan solo con destacas ve como lo lleva con esa decodificadora ahora sí mejor danes al parecer yo sé que lo voy a llevar con ese pozo oye creo que si ese pozo inmediatamente que está aplicando charlie rockstar buenísima que está aplicando con ese pozo pero parece que algo está sucediendo les da la victoria al zorro y charlie rockstar claro que sí muy buenos danes nada más y menos ahí estamos viendo como charlie rockstar y el mismo zorro se están llevando a la victoria esta noche y creo que sí gran victoria que estamos viendo luchadores que marcaron la historia contemporáneamente pero nada más y menos así el público de tepatitlán los está recibiendo a todos los mismos como si fueran rudos ningún técnico a todos los estadounidotrando en esta tepatitlán auditora miguel hidalgo muy buenos danes ahora sí es como tan solo estamos viendo que estos luchadores llegaron aquí ahora sí que yo siento que les hacía falta un mismo cibernético pero pero ellos no les hace falta así que vamos a escuchar un poco las acciones chau en esta ocasión No ganaron a la abuela, ganaron porque el Rosari les ayudó, cabrón. Y eso es lo que yo vi. ¿Y saben qué? La Free Family, en esta ocasión, para Taurus, para Águila, Floyd y el espectro, sangre azteca, pedimos una revancha, señores. ¡Una revancha! ¡Pero Taurus, una revancha de parejas para partir de la madre de unos cabrones! Palabras del mismo Monster, pero están llegando sangre, azteca y Monster no quedaron contentos de esta noche. Parece que la lucha reñida entre ellos va a llegar a más. Esperemos de llegar a la revancha. Parece que nos están informando que hay entrevistas de los luchadores. En unos momentos más vamos a escuchar entrevista de nuestro compañero Joss Daniel. Así es, muy buen. Muy buen, muy buen. Ahora sí que estamos viendo cómo tan solo se acaban de subir al cuadrilátero, pero para dar con esos golpes. Creo que sí han llegado para quitarlos del mismo ring, sangre azteca y Monster. Parece que no les gustó, pues que estuvieran arriba el cuadrilátero celebrando. Charlie Rock sale el zorro. Esto va a llevar una revancha. Sigan Producciones TC, porque hay más todavía. Gran cartel de lucha líder presentó. Y nada más y menos, en Arena Nessa está dando mucho en qué hablar. Producciones TC y también en Arena López Mateos. Vamos a las entrevistas.